En esta clase de hoy les voy a enseñar la nueva oportunidad que surgió en el mercado estadounidense y que hoy estoy trayendo al mercado latinoamericano por segunda vez. Esta es la segunda semana que la UGC que estamos facilitando, en la que cualquier persona con un celular puede ganar miles de dólares de cualquier lugar generando contenido para sus marcas favoritas. Antes de empezar quiero aclarar dos cosas. Primero les voy a contar un poco de mí, quién soy, para que sepan a quién están escuchando. Y también les quiero aclarar una cosa que me parece importante y que lo aclaro siempre. Gente, me pongo en pantalla, gente, para que me vean bien en grande. No me crean absolutamente nada de lo que yo voy a hablar hoy, mañana o pasado mañana. No me crean, juzguen todo y salgan a hacer sus investigaciones, salgan a corroborar la información, salgan a verificarla. Hay mucha información sobre el UGC en las redes sociales, en YouTube. Salgan a verificar, sean curiosos, pongan en YouTube UGC, pongan en TikTok UGC y hagan sus propias investigaciones, ¿ok? No me crean absolutamente nada, así que todo lo que vamos a ver hoy, verifiquenlo por sus propios medios, ¿está bien? Antes que nada, bueno, me presento. Mi nombre es Juliano Campo y soy un emprendedor igual que vos. Hoy en día tengo 42 años, pero, y bueno, ahora le voy a contar a qué me dedico, pero siempre quise ser emprendedor desde que era chiquito, realmente me tomó mucho tiempo tener éxito con algún negocio. Durante 12 años fracasé con todo éxito en todo lo que me propuse hasta los 30. La foto la que ven, ven un Julián ahí de 28 años más o menos. Y el chaleco que tengo puesto, no tengo foto con la moto, pero el chaleco que tengo puesto era de la agencia de motos para la que yo trabajaba porque era cadete, ¿sí? Era cadete de una agencia, me llamaba a las empresas y yo hacía trámites para ellos y me la pasaba todo el día en Buenos Aires Capital con la moto haciendo trámites. Ese era mi trabajo, a eso me dedicaba, ¿sí? Siempre quise ser emprendedor y todos los negocios que había puesto me había ido mal, había fracasado, por lo cual siempre volvía a trabajo, casi siempre de cadete porque era lo único que tenía en el currículum y entonces por currículum era, bueno, ¿de qué trabajás? Y bueno, trabajé de cadete, tengo experiencia. Bueno, dale, vení. Hasta que, bueno, en 2010 esta persona que está acá al lado, este chico con remera negra, Mauro, me presentó una oportunidad de negocio en ese momento que era alquilar consolas de videojuegos y así empezamos en un garage, en realidad no era un garage, era una habitación de la casa de Mauro en ese momento, le estoy hablando de mediados, fines de 2010. A los seis meses empezamos en la casa de Mauro en una piecita, ahí estoy yo, ahí toqueteando consolas y nos empezó a ir muy, muy bien. Enero de 2011 ponemos nuestro primer localcito, fíjense, ahí estoy yo barriendo, un localcito chiquitito en Lanús, ahí estoy yo con Mauro y fíjense que el local prácticamente no tenía mercadería, estaba vacío, realmente lo pusimos sin plata, sin plata realmente no teníamos dinero, lo hicimos ahí con algunos, yo vendí una computadora, Mauro no sé qué hizo, juntamos ahí unos mangos y nos mandamos. Cinco años después de esta foto, la realidad era esta. Play for Fun se había convertido en la tienda videojuegos número uno de Argentina, llegamos a tener cinco locales en todo Buenos Aires y llegamos a trabajar con las mejores marcas de todo el mundo del gaming en Argentina, bueno, Playstation, Nintendo, Electronic Arts, Docter, bueno, los que juegan videojuegos conocerán estas marcas, son todas muy conocidas, muy famosas, hasta tuvimos chance, Playstation nos pagó un viaje a Estados Unidos, fuimos a la E3, bueno, realmente fue una cosa de locos, obviamente yo se lo estoy resumiendo como si fuera así de fácil, realmente fueron seis años de mucho trabajo y eso lo logramos gracias a las redes sociales, gracias a, o sea, imaginen que en 2010 las redes sociales recién, recién arrancaban, yo empecé a meterla al Facebook y bueno, le enganché la onda, empecé a aprender marketing digital y realmente la marca explotó en redes sociales. No los quiero aburrir con la historia de Play for Fun, la pueden encontrar en YouTube, ya que hicieron una entrevista en la tele con nuestra historia, la pueden buscar así, Play for Fun, historias que inspiran, si la quieren buscar así, pueden ver nuestra historia, es muy linda y muy emotiva. Ocho años después de haber fundado esa empresa, yo, la empresa ya iba bien, iba sola y yo no tuve mejor idea que enseñarle a emprendedores lo que había aprendido en términos de marketing digital y dije, ¿por qué no? Porque no puedo enseñar lo que yo he aprendido y he hecho con mi marca a otros emprendedores. Y así me animé con mi perfil de Facebook en ese momento a hacer contenido hablando de marketing. Este fue mi primer video para que se rían de mí un momento, a ver si puedo darle play a esto. Siempre lo muestro, a ver, espérenme. A ver si puedo darle play a esto o no. Ahí está, bueno. Este fue el primer video que grabé. Ahí está. Ahí está. No subas a tu página de Facebook. Bueno, siempre me río, pero pobre, cómo sufrí, porque realmente tenía mucho miedo, realmente me daba mucho miedo, no sabía qué estaba haciendo, no tenía seguidores, iba a hablar de marketing y nadie me conocía. Bueno, sí me conocían por mi empresa. Y así me animé, di mi primer cursito presencial también, miren, era para 10 personas. Seis años después, mi realidad es esta. Esta es mi realidad hoy, seis años después de este Julián, que encima es la misma pared que tengo acá atrás, la pared de mi casa. Seis años después, mi realidad es otra completamente diferente, una comunidad en Instagram de más de 6.000 seguidores, más de 240.000 en TikTok. He dado conferencias en toda Latinoamérica y más de 6.000 emprendedores en estos seis años se han capacitado conmigo en cursos o mentorías. Gente, yo soy la fiel prueba de que cuando uno quiere progresar, se puede y que me he sacado de la pobreza y he tenido un negocio exitoso y una marca exitosa. Se puede, gente, se puede. No los quiero aburrir más con mi historia. Después, en 2022, esto es lo último y ya avanzamos, bueno, vamos a la UGC, en 2022, y ahora van a entender por qué hago toda esta intro. En 2022 fundé, el año pasado, una agencia, perdón, hace dos años, una agencia de contenidos para pymes y empresas. Porque me di cuenta que los emprendedores tienen estos problemas y esto, anótenlo, anótenlo o saquen foto porque es importante, porque son los problemas y dolores frecuentes del cliente que vos, como creador o creador UGC, vas a resolver. Entonces, chicos, todo negocio nace en el fundamento de resolver un problema. Ustedes, cuando compran o contratan algún servicio, lo hacen por la resolución de un problema. Si tenés hambre, ese es el problema, compras comida. Si no tenés auto, compras transporte. ¿Ok? Siempre, siempre todas las transacciones que hacemos son para resolver un problema. Y yo te estoy diciendo acá cuáles son los problemas de las empresas y marcas que vos vas a resolver como creador UGC. ¿Ok? Los emprendedores, por un lado vamos a separarlo en emprendedores y del otro lado empresas grandes y pymes. Los emprendedores, que son aquellas personas, muchos seguro están acá, muchos están acá curioseando seguramente. Y dígame si hay algún emprendedor que le pasa esto, el emprendedor que por ahí está solo o tiene un equipo chico de dos, tres personas como máximo. ¿Sí? Bueno, obviamente mucha competencia como tenemos todos. Por lo general no entiende las redes sociales. Muchas veces le da paja hacer contenido. Es como, uy, qué paja hacer contenido porque, bueno, realmente tiene muchas cosas que hacer en su negocio. A mucha gente le da vergüenza hacer contenido, no se anima a hacer contenido, no saben hacer contenido y muchas veces tampoco tienen tiempo. Este es el problema de los emprendedores. Ahora, en pymes y empresas grandes, que ya tienen por ahí más equipo y tienen más billetera para poder delegar o tercerizar determinados servicios. Por supuesto también mucha competencia. Y acá, como les dije, ellos, muchas pymes y empresas delegan, delegan o tercerizan las redes sociales. Entonces, tercerizan en agencias de marketing que les cobran fortuna y el contenido que le hacen es pésimo. Y yo quiero que ustedes también esto lo verifiquen. Vayan a ver simplemente los Instagram, no sé, de cualquier empresa que se te ocurre. Vayan a ver el Instagram de Pepsi, el Instagram de McDonald's, el Instagram de marcas que son gigantes, que tienen millones de dólares en presupuesto y van a ver que los Instagram sí pueden tener seguidores, pero no tienen comunidades, no tienen interacción, no traccionan nada y el contenido que hacen es malísimo, aburridísimo. Es el típico contenido que vos como usuario pasás de largo. Y después también tercerizan con influencers que le cobran fortuna y no le generan ventas. Realmente el marketing de influencers está bastante devaluado porque, bueno, realmente los influencers cobran caro y realmente ha bajado mucho el rendimiento o la efectividad de ese tipo de publicidad. Entonces, yo fundé, digamos, esta agencia. Dijimos, bueno, ya le enseñaba a emprendedores, hacía mentorías y cursos para emprendedores. Después dije, bueno, prestémosle servicio a empresas y pymes. Y surgía un problema. O sea, y esto me pasaba siempre que yo me juntaba y me reunía con los empresarios. Y decía, mirá, esta es la estrategia de contenido que queremos hacer para tu negocio. Y me decía, me encanta, Juli, me encanta todo el contenido que me estás proponiendo, toda la estrategia que me estás proponiendo, pero hay un pequeño problemita. Y esto es real. Entonces, Juli, hay un problemita. Y me miraban así, se sentaba en su silla, en su escritorio y me decía, el contenido, ¿quién lo hace? ¿Lo vas a hacer vos? ¿No? Me decía, pues yo no me voy a poner con el celular. Digo, no, no, tenemos que poner a alguien que lo haga. Bueno, ¿quién hace el contenido? Ese era el problema con las empresas grandes, ¿no? Y la respuesta fue, bueno, busquemos creadores UGC. UGC, nosotros ya sabemos que la tendencia de los UGC en Estados Unidos está avanzadísimo, que ya está recontrainstitucionalizado, ahora les voy a contar de eso. Pero ahí surgió otra pregunta, que es, ¿dónde encuentro creadores UGC en Latinoamérica que estén calificados, ¿sí? Que estén calificados, aptos para dar un servicio, porque esto es una prestación de servicios a empresas de creación de contenido, ¿dónde encuentro prestadores de servicio calificados que estén aptos, que den un buen servicio de calidad? Y la respuesta fue, la verdad es que no hay. Gente, no encontramos. Entonces, ahí nos miramos con mi equipo y dijimos, che, si no hay, nosotros tenemos todo el conocimiento, sabemos todo de redes sociales, sabemos todo de creación de contenido, porque no armamos una escuela. Y así nace la escuela de UGC. Y es por eso que hoy ustedes están acá y yo también estoy acá. Y vos, vos, que estás ahí del otro lado, que me estás viendo, estamos en vivo, vos sos la solución al problema de las empresas en las redes sociales. Hoy va a venir María Baez Marinho, que es gerente de marketing de Algabo, va a venir a charlar justamente, a contarnos, a darnos su punto de vista de las empresas, para que esto que estoy diciendo, ustedes lo puedan corroborar y confirmar. Al terminar este entrenamiento de tres días, vas a conocer el paso a paso para ganar mil dólares por mes, creando contenido para tus marcas favoritas. Ahora, gente, por favor, necesito que hagamos un compromiso, que hagamos dedito, que nos tomemos las manos, no sé, lo que quieran, pacto de sangre, necesito que te comprometas a darme toda tu atención y a permanecer hasta el final de cada clase. Quien se compromete, por favor, ponga yo en el chat a darme su completa atención estas tres clases que vamos a tener de acá al miércoles. Durante tres días te voy a mostrar el método exacto para vivir de Internet como creador UGC. Dicho de otra forma, te voy a mostrar la nueva forma de hacer dinero, y esto es bastante nuevo en Latinoamérica, sin tener un negocio digital, no hace falta que tengas ningún negocio, sin tener una marca personal, como te dije, no hace falta que tengas seguidores, no hace falta que tengas experiencia y no hace falta que seas influencer. Y si estás acá es porque querés ganar dinero en Internet y podés vivir de lo que te apasiona. Y seguramente pensaste en crear o entrar en un negocio digital, pero no tenés dinero o un conocimiento específico para brindar un servicio. O muchos también, por ahí, han probado otras posibilidades de ingreso, se han interiorizado, ahora que hay muchas habilidades digitales que se enseñan en Internet, por ahí ninguna te resuena, como Seter, Closer, Marketing de Afiliados, no sé, cuéntenme si anduvieron con alguna o los multinivel, y sentí que todo está explotado, todo está lleno de competencia y que a vos nada te funciona o a vos simplemente nada te resuena. Capaz que estás estudiando, trabajando, pero sentís que no vas para ningún lado, trabajando mucho y ganando poco. ¿A quién le pasa esa? Muy típica, yo estuve ahí también. Tal vez tenés seguidores en las redes, pero no sabés cómo monetizar la creación de contenido. También es muy frecuente gente que tiene seguidores, pero tener seguidores no quiere decir que eso tengas ventas. Eso es muy importante aclararlo, que hay muchos influencers que no saben monetizar sus audiencias. No saben hacerlo. Ni siquiera tampoco saben negociar con marcas, es un desastre. Realmente se los puedo asegurar. A lo mejor también le gustaría tener estilo de vida influencer, pero no sabés cómo pensar. ¿A quién le gustaría tener ese estilo de vida que te lleguen productos a tu casa, que te inviten a eventos, ir a comer y no pagar, o ir a un hotel y estar dos días en un hotel gratis? ¿A quién le gustaría todo ese estilo de vida? A mí me encanta. Tal vez te guste grabar contenido para tus perfiles de Instagram o TikTok, pero eso no te genera ganancias. ¿Quién hace ya contenido para sus redes y lo hace porque le gusta? Muchos, muchos. O a lo mejor también, ojo con esto, por ahí uno de ustedes son community managers, pero no lográs buenos resultados atrayendo clientes demandantes que te pagan poco dinero. Clásica, clásica los community managers. Los escucho, pobre, ahí lamentándose con los clientes que los vuelven locos, no les dan bola, están todo el día pegados a Zoom en reuniones y no ganan lo suficiente y están ahí medio saturados. Esto es una gran oportunidad de reinvención para aquellos que son community managers. Pero te prometo que después de esta semana esto no va a seguir así. Después de esto, no más incertidumbre, vas a conocer el paso a paso para ganar mil dólares por mes creando contenido para tus marcas favoritas. Así que vamos a darle, comencemos así de una y vamos a aclarar para toda la gente que no sabe qué es, que es UGC. Y esto también lo digo para aquellos que tienen negocios. Yo invité a todos mis seguidores a que vengan a ver la clase de hoy, que la mayoría son dueños de negocio. Vengan a enterarse de lo que está pasando en materia de contenido y de tendencia de contenido de venta, contenido comercial para negocios. Así que vamos a arrancar por lo básico para que todos estemos en tema, ¿ok? Y nadie se queda fuera. ¿Qué es el UGC? Bueno, el UGC viene del inglés User Generated Content. Son usuarios, los UGC son usuarios de las redes sociales. Como dije, no tienen seguidores. Lo voy a decir todas las veces que sea necesario para que esto quede claro. No tienen seguidores, pero crean contenido para marcas o empresas. ¿Cuál es la diferencia con un influencer? Porque acá muchos se marean y dicen, pero eso es lo que hace un influencer. No, no. Al influencer, chicos, se le paga por la comunidad. ¿Sí? Al influencer se le paga, hace el contenido, pero en realidad las empresas le pagan por acceso a la comunidad. Mostrale este contenido a tus seguidores. En el caso del UGC se le paga solo por el contenido. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo soy la empresa, le doy, vendo autitos de juguete. ¿No? Entonces, le doy el autito de juguete a un UGC, el UGC me hace el video, me lo da a mí, y yo el video lo subo en mi perfil, en arroba autitos de Julián. ¿Está bien? Entonces, lo subo ahí y yo ese video se lo muestro a mis seguidores e intento venderle a la gente mis autitos. Pero tercericé en un UGC la creación de contenido. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Bien. Los UGC, por lo general, lo que hacen es facilitar a las marcas fotos o videos del tipo review de producto, unboxing o demostraciones. ¿Sí? Vamos a hablar de eso más adelante también. Mañana vamos a hablar de eso, de los tipos de contenido y cómo hacerlo y todo eso. Mañana lo vamos a ver, ¿sí? Hoy se los cuento por arriba. En Estados Unidos y Europa, y quiero que saquen foto también y anoten estas páginas y la vayan a investigar por su propia cuenta también. No me crean nada, vayan y verifiquen. Yo les doy acá las páginas para que vean cómo está avanzado esto en Europa y Estados Unidos. Ya hay muchas páginas, muchas páginas que funcionan como puente entre el creador de UGC y marcas. O sea, esto ya está tan institucionalizado, digamos, ya está tan Vox Populi, ¡guau, tiraba esa! Ya es tan conocido esto del UGC que ya las marcas se vuelcan a buscar crear un UGC, entonces empezaron a aparecer sitios donde los creadores pueden subir su contenido y las marcas los contratan, ¿sí? O suben las marcas su búsqueda laborales, necesito tal cosa, y los creadores se postulan, ¿sí? Algunos ejemplos son Upwork, UGCplanet.com, Tren.io, Join Brands, Bilio.app, Spirly.it, que es italiana, Incense.pro. Esas son algunas, está lleno, hay muchas más. Inclusive también, y esto también, anótense para googlearlo, quiero que lo busquen ustedes. Pongan en Google UGC ZIP Recruiter. ¿Ven qué dice ahí? ZIP Recruiter. UGC ZIP Recruiter. Y van a ver esta nota, está en inglés, yo la traduje y les saqué captura. La nota original está en inglés. ¿Cuánto gana un creador de contenido de UGC en Estados Unidos? Miren, al 12 de febrero de 2024, el salario anual promedio de un creador de contenido de UGC en los Estados Unidos es de 116.615 dólares al año. Si necesitas una calculadora, eso equivale aproximadamente a 56 dólares la hora, el equivalente a 2.200 dólares por semana o por mes 9.717 dólares. Eso está ganando en promedio un creador UGC en Estados Unidos. ¿Quieren más pruebas también? Saquen captura y vayan a ver el testimonio de esta chica, Deborah Boms. Ahí está la cuenta de YouTube. Ganá 10.000 dólares como creador UGC. Todo esto está disponible en YouTube, en Google, vayan y verifiquen. Acá en Argentina ya hay muchas empresas que se apiolaron, se dieron cuenta, se avivaron y empezaron a usar la estrategia de creadores UGC en sus estrategias de marketing. Varias de esas son y las pueden buscar también ustedes. Ustedes vayan y búsquenlas, por ejemplo, Mercado Libre, Rappi, Día, Big Box, Carrefour. Ahí está lleno de ejemplos de marcas. Bueno, Supermercados Día está haciendo una cosa increíble. Vayan a ver el TikTok de Supermercados Día y fíjense, tiene casi, no sé si ya está llegando a 400.000 seguidores, pero es una locura lo que tiene. Y todo con creadores UGC y fíjense también la calidad de los videos y fíjense si ustedes no tienen la capacidad de hacer videos de ese mismo estilo. Y díganme, mañana me cuentan, ¿ok? Les doy esa tarea. Como verás, como verán, podés ser creador UGC sin ser influencer, sin tener gran audiencia. Fíjense que estas personas... Bueno, este chico creo que sí tiene seguidores, pero todos los demás no los conoce ni el loro. Bueno, perdón, no se ofendan, si están acá o lo ven. Pero no son famosos, no son influencers y están haciendo contenido para marcas increíbles. Como verás, podés ser creador UGC sin ser influencer y sin tener una gran audiencia. Tampoco necesitas desarrollar una marca personal que te puede llevar años. Y yo le digo que esto es verdad, te puede llevar años. A mí me ha llevado 4 o 5 años desarrollar una buena marca personal, bien sólida. Tampoco necesitas invertir en equipamiento caro y costoso, ni tener un equipo de trabajo. Mañana voy a hablar de eso, de cuál es el equipamiento que necesitas. Tampoco importa si tenés una profesión o no. A las empresas no les importa tu experiencia laboral, profesional o estudios. Sinceramente, lo único que me importa es si sabés grabar buenos videos y nada más. ¿Ok? Eso es lo único que me importa. Después lo que hagas de tu vida no me interesa. No necesitas mostrarte como alguien que no sos. Ser auténtico acá también será tu mayor valor. Eso es algo que me encanta del UGC. A mí me fascina del UGC que acá las individualidades te potencian. O sea, ser vos te potencia. Ya voy a hablar más de eso, pero por ejemplo, si vos sos mamá, podés hacer UGC de mamá. Si a vos te gustan los autos, podés hacer UGC de autos. Si a vos te gusta el maquillaje, podés hacer UGC de maquillaje. O sea, todo lo que a vos te haga ser quién sos, acá lo podés usar a tu favor y monetizarlo. Y también lo puede hacer cualquier persona sin edad, sin importar la edad y sin importar el género. Esto es importante también. Por otro lado, también está bueno que sepan que no vas a pasarte la vida en una oficina o un trabajo que no te gusta, sino que vas a poder hacerlo de cualquier parte del mundo, conectando con las marcas que más te gusten, con las que conectás y que para vos son relevantes. Y no solo esto. Una vez que aprendas la habilidad para crear contenido UGC, vas a ingresar a nuestra bolsa de empresas que están buscando creadores UGC. Y vas a poder contactarte directamente con ellos para que puedas conseguir rápidamente trabajo como creadora y generando ingresos con tu celular. De hecho, ya tenemos en el alumnado varios chicos que ya están trabajando con marcas que hicimos acuerdo. Esperen que le voy diciendo a Maru que se prepare. Esperen que le voy diciendo a Maru que se vaya conectando. porque ya viene. Bien. Algunas de las marcas o empresas que están buscando creadores UGC. Esperen que también le voy avisando a Maru. No sé si está por ahí. Ahí está. A ver, voy conectando para que se vaya sumando Maru. Ahí está. Bien. ¿A qué tipo de empresas están buscando? ¿Qué tipo de empresas están buscando? Ahí está. Ahí le dije a Maru que se sume así podemos charlar con ella. ¿Qué tipo de empresas están buscando contratar creadores UGC? Bueno, acá yo les puse algunas, pero realmente hay muchísimas más. Y quiero también que ustedes lo vayan a buscar. Por ejemplo, maquillaje, marcas de ropa, fitness y deportes, marcas de deco, marcas de decoración, gastronomía y hotelería, gastronomía y hotelería, aplicaciones, aplicaciones, rubro holístico, todo lo que tenga que ver con lo holístico, con la sanación y todo ese tipo de cosas, spa, masajes y uñas, o sea, todo lo que tiene que ver con el nicho belleza o el nicho beauty, servicios profesionales, como por ejemplo, no sé, abogados, contadores, inmobiliarias, ese tipo de cosas, jugueterías y niños, esto es clave, supermercados, como les dije, carfuro día, alimentos, bienes, raíces y más. Gente, miren, aprovechen, quiero que aprovechen este espacio porque tienen, les conseguí y quiero agradecerle infinitamente a María Báez Marinho, a ver si se conecta a Maru, si la podemos enganchar. María Báez Marinho es Head of Marketing de Algabo, Algabo es una empresa argentina, ¿la conocen Algabo? Creo que sí, ¿no? O sea, es una empresa que está en toda Latinoamérica, una marca ultra conocida, ya tiene 35 años en el mercado, dedicada a productos de cuidado personal y del hogar, tanto en Argentina como en 25 países de Latinoamérica, buscando la excelencia a través de la innovación. La tenemos hoy a Maru, a ver si se conecta a Marucha. A ver, esperen, ¿eh? Estamos en vivo, ¿eh? Todo en vivo, todo en vivo. A ver, a ver, esperen, creo que hice el lío, no. Me dice que la acepte, pero no te veo, Maru. Gente, un honor tener a una persona de este calibre, realmente a una persona importante, con un cargo importante, una persona tan importante. Ahí está, ahí está, ahí está Maru. Acá está. ¡Hola! ¿Cómo andás, Marucha? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que tu tiempo es muy valioso y realmente, bueno, hoy también hablaba con Maru, estábamos hablando un poco de lo de hoy y me contaba todo el lío que hay porque, bueno, el Gabo vende repelentes, tiene la marca Vice y me estaba contando todo el lío que hay con los repelentes y esta epidemia de dengue y de mosquito que hay. Así que, bueno, hace pobre, hace una semana que no duerme prácticamente, así que valoramos mucho tu tiempo y te lo recontra, súper agradecemos, Maru, gracias por estar acá. Y, bueno, nos interesa conocer tu punto de vista, de vos que sos de gerenta de marketing, Head of Marketing o gerenta de marketing de una empresa importante. Bueno, conocer tu punto de vista de esto del UGC, qué te parece, cómo lo ves, qué es lo que está pasando en términos de comunicación digital. Bueno, lo que vos quieras, Maru. Dale, muchas gracias, Juli. Buenas noches para todos. Un placer poder estar acá hablando desde el lado y de la cara de una empresa. Tal como contaste, el Gabo lleva, este año cumple 35 años, es una FIME en China que tenemos más de 350 productos. No solo estamos en Argentina, sino exportamos a más de 25 países. Tal como indicaste, el Gabo es nuestra marca principal del cuidado personal. Después tenemos la marca Cocoa Beach de los protectores solares, que no mucha gente sabe que es de al Gabo. Amo Cocoa Beach. Soy fan de Cocoa Beach. Quiero avisar. Fan de Cocoa Beach. Por último, no menor. Bueno, la marca Vice, que es la marca más nuevita. Si bien los repelentes existen en el mercado hace 5 años, debido a esta explosión de estos días, tenía un share del 10% y estamos a punto de alcanzar el 25%. ¿Del mercado ya un 25%? ¿Del 10 al 25%? De hecho, duplicamos más, o sea, pasamos ya, duplicamos las unidades. Vendimos en un mes, pero tenemos que haber vendido al cuñontero. Así que, bueno, estamos contentos y Vice también marca de Cuidado del Hogar, que ayer no estabas seguro, sí, tenemos limpiadores delito. La marca se llama el Gabo también. Esperá que mi perro acá está como loca. ¿Coni? Dale. Porque no, hay un gato que pasa por el techo y ella se pone mal. Bueno, la marca se va a llamar, se llama el Gabo, ¿no? La de productos de limpieza del hogar. El Gabo, por las siglas de los nombres del dueño, que es Alberto Gabriel Volati. Así que, sí, de ahí viene su parte. Así que, bueno, un poco para arrancar, para contar por qué las empresas necesitamos creadores UGC. Y volviendo al tema este de que vos decías, sean curiosos, ¿no? Que no te creamos nada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo les digo yo. Sean curiosos. Aprovechen que estamos en el año 2024. Que existe la inteligencia artificial, gente. Entonces, hay hasta un montón de cosas que no existían ni cuando íbamos a la universidad nosotros, ¿no? Para saber qué es un creador UGC, qué es lo que necesita el mercado, cuáles son las tendencias, porque generalmente todo viene del norte, es así. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las empresas que hoy lo están usando? De hecho, hoy te pasé un montón de empresas. Pero acá, a partir, a ver si podés mostrarle a la gente. Sí, comparto. A partir de Instagram, que Instagram tiene algoritmos, tiene cosas y te da las preguntas y las respuestas. Ustedes como creadores de contenido, a ver si lo podemos enganchar, como creadores de contenido, existen los perfiles de Instagram y de creators, que es lo que ustedes van a usar. Y ahí les dice qué tipo de creaciones puede hacer, qué es lo que está buscando la gente, qué es lo que busca Instagram, etc. Entonces, esto lo pueden ir a googlear. Está, esto subió el 6 de febrero. Sí, estas son capturas de la cuenta oficial de Instagram, se llama creators, arroba creators. Acá la pueden ver, la pueden ir a buscar. Estas son capturas de un posteo. Así que, bueno, ahí pueden sacar a... Está en inglés, pero bueno, vamos a hablar de eso. Para romper el guión, la voy a ir traduciendo. ¿Y qué es lo que pasa con esto? De estas cosas que vimos recién, lo principal, yo me voy a enfocar en lo que necesita la empresa. Porque yo hablo como una empresa, ¿qué de esto necesito de los creadores? A ver. En primer lugar... Atentí, anoten. O sea, grandes personalidades, la gente va a venir por lo que hacen, pero se va a quedar por la personalidad de ustedes. ¿Qué quiero decir? Que ustedes pueden hacer cualquier cosa, pero obviamente nosotros como empresa vamos a ver la actitud que tienen y qué es lo que hacen. No buscamos los seguidores, creo que ya quedó bastante claro, los seguidores, comunidad, etc. No les interesa. Entonces, lo que todavía lo buscamos, no nos interesa. O sea, nos interesa en el sentido de la estrategia va a tener las dos cosas, tanto influencers como creadores UPC, pero para que vean bien la diferencia. O sea, perdón, Maru, te interrumpo. O sea, ustedes quieren integrar UGC a su estrategia, ya la que viene en su estrategia general, sumarle UGC. Igual, Algabo, la estrategia 2024, estamos a marzo, de Algabo desde febrero, que hablamos nosotros por primera vez, es una estrategia de marketing digital en la mayoría de las redes, que tenga tanto influencers como creadores UGC. El influencer va a estar en su red, el creador UGC va a estar en las nuestras. Correcto. ¿Sabes cómo explicaste? Buenísimo. Por otro lado, el otro punto que hace es el de fotos, videos, habla de shooting, que habla de fotos y videos con el teléfono. ¿Por qué es esto? Porque la tendencia que se está viendo es que la gente quiere contenido real. Para nosotros, para poder conectar con las audiencias y con los consumidores, necesitamos contenido real que les haga, esto cuando decís vos que les resuene, bueno, exacto, es una forma de resonar y de integrar. Porque la gente no va a Instagram a comprar, ¿no? ¿Quién va a divertirte, a aprender, a ver a la receta, a qué se puede guardar, a qué hay de nuevo en... A ver qué tal, a ver qué hizo Peso Pluma. Claro, exacto, tal cual. Bueno, pará, bueno, te quedaste con esa porque le contaba la anécdota la otra vez que la chica con la que Peso Pluma engañó a la otra chica era una creadora UGC muy famosa de Estados Unidos. Es verdad. ¿Te acordás? Es verdad. El otro punto, hablale a la cámara. Acá, ¿qué es lo que pasa? Lo que vos contaste recién. Yo estoy a cargo del área de marketing, yo no puedo estar todo el tiempo a ir a filmarme, yo, o sea, yo estudié administración de empresas, básicamente. Claro. Entonces necesito gente, una cámara y una persona que le hable a la cámara como si fuese la misma marca. Exacto. Necesitás a alguien que humanice tu contenido, ¿no? O sea, vos no podés hacerlo, o sea, no. No es tu responsabilidad, no es tu... O sea, tu cargo es otro. Yo acá puedo capacitarlos, pero no puedo hablar de la cámara. Y el último de los in, de los aceptados para este año es, no lo pienses demasiado. Acá el contenido tiene que ser real. No se pongan a rebuscar, o sea, a armar 50.000 cosas, todo perfecto. No, porque no buscamos esto, las marcas. No va más eso. Y ahora vamos con tres outs súper importantes. Las cosas que no, o sea, lo que contó Mario es esto que está, las cosas que sí, in, y las cosas que no, las cosas que no quieren las empresas este año, ni tampoco Instagram. Ni la audiencia. Imágenes muy retocadas, imágenes o videos muy retocadas, que lleven mucho tiempo, no van más. De hecho, el ejemplo de día, vayan al TikTok de día, son contenidos súper reales. La agencia de día no mete un dedo en esos contenidos, así como el creador UGC le pasa el video todo editado, así se sube a la cuenta. Segundo punto súper importante, gracias a Dios, todas las redes sociales se pusieron de acuerdo, contenido horizontal. Ahora, Instagram, TikTok, YouTube, tiene el mismo tipo de tamaño, de formato, es el horizontal, o sea, el vertical, perdón. El vertical, sí. Entonces, como ahora todos se hablan en el mismo idioma, contenido vertical para todo el mundo. Lo horizontal no va más. Y lo otro que no va más, ya que dijimos que la gente no quiere todo perfecto, estétic, si bien hay algo. Miren, Sofie Gonet, que al principio era todo estétic, ahora ya es real todo lo que se fue. De el paseo de la Reynis a hola guachines. No, no, la Reynis es todo. Y se dio cuenta que todo lo perfectito no va, la gente se aburre con ese contenido. Entonces, el feed perfecto. De hecho, vayan a las redes de Algabo o de Cocoa y van a ver que hay un mix de un montón de cosas. Bueno, bien, así que saliendo de eso y hablando de todo este tema de que cambiaron las audiencias, ¿qué es lo que estamos buscando? En nuestro país no existe un lugar a donde ir a buscar creadores UGC como lo que recién mencionaba Juli. Y hay un montón de lugares en otros países, pero acá no hay. Entonces, parte de que Algabo y de que un montón de empresas con las que ya tiene convenio en la escuela, porque esta es la segunda edición, o sea, ya la primera edición, tenemos un montón de gente que ya trabajó, ya hizo, está haciendo contenido, o va a seguir haciendo contenido durante el año. Entonces, esto que les contaba antes, la mayoría de las empresas vamos a hacer como este mix de estrategia. Otro caso de éxito que pueden ir a buscar, Todo Moda. Todo Moda es una empresa que también encima hace sus propios productos, no solo vende productos de terceros, sino que hace sus propios productos y explotó su línea de belleza. ¿Y por qué? Porque usó creadores UGC para mostrar cómo se pone la base, cómo te pones el rímel, cómo, pero explicado real, porque si a mí me vas a subir una foto de un rímel, chau, yo esto lo leo y me voy a otro lado. Bien, nosotros como empresa, Algabo, Cocoa y Vice, vemos dos ventajas fundamentales, dos ventajas competitivas, que a mi empresa la van a diferenciar del resto. En primer lugar, que mi marca sea una marca real, contenido real, una marca con propósito, o sea, a mí hace años me viene interesando el tema y me van a escuchar mucho hablar de las marcas con propósito. Y en segundo lugar, en este año tan particular, sin entrar en detalles, poder eficientizar los presupuestos, porque como ya mencionó Juli, al principio todo el tema del celebrity y del gran influencer, por llamar de alguna manera, que te cobra diez palos por hacer algo, las empresas ya no pueden bancar, en nuestro caso somos una pyme, pero las empresas grandes tampoco las pueden bancar. Entonces, de alguna manera necesitamos esta pata para poder crear este tipo de contenidos y no morir en el intento. Después también contestando preguntas que te hicieron estos días, agarré una que fue como la que más salió, el tema del género y el tema de la edad. Género es para todos los géneros. O sea, ¿vos no buscás un género en particular o sí depende del producto, por ahí más que nada? Depende del producto. Nosotros somos una empresa que tiene 24 líneas de productos, desde bebés, niños, hombre, mujer, beauty, limpieza, etc. Hoy la casa calculo que todos limpiamos nuestra casa, seamos lo que seamos, todos nos limpiamos, seamos lo que seamos. Es para todos los géneros. Y en el tema de la edad, lo mismo. Es para todas las edades. Lo que tenés que entender, como creador UGC, es ver qué empresa se calza a lo que vos sabés hacer. Porque acá lo importante es que vos explotes tu don natural de lo que sabés hacer. Total. Y bueno, para no robarles más tiempo y nada, ir despidiéndome, el tema de la confianza. ¿Por qué Algabo elige la escuela UGC y además forma parte de su goza de trabajo? Y de hecho, Julián no me deja mentir. La otra noche le dije, le revolví así, Juli, necesito plan todo esto para estos dos meses. Vos pensaste que era para todo el año, pero no. Eso es para los próximos dos meses. Un choclo así me mandó. Un choclo así. Claro, tal cual, porque además se vienen muchos lanzamientos. Esa es otra, vienen muchos lanzamientos. Si bien somos una empresa nacional, trabajamos con Disney, tenemos licencias. Trabajamos con Disney para Mount. Se viene un montón que no puedo contar, pero bueno. ¡Ah, Disney! ¡Disney! No vimos en Disney. Y la realidad es que también nosotros, al no existir estos lugares para ir a buscar contenido y al no conocer a los creadores UGC, porque claramente vos al famoso o al influencer más o menos le rastreás la vida. Pero a la persona que no conoces, necesitas un respaldo de una escuela, necesitas que esté capacitado, que sepa de marketing digital, que sepa editar su video, porque el creador me tiene que dar el video, o sea, todo con moño. Entonces, es muy importante que tenga una certificación LATAM. Eso es lo importante porque piensa en la cantidad. Nosotros somos una pyme y trabajamos en todo LATAM, Estados Unidos, África, Sudáfrica, Europa, etc. Así que... ¿África también? Sí. ¿Van a la frica también? Así que sí, esa es la última adquisición. Así que por eso es tan importante el tema de la capacitación. De hecho, hace un rato, sí que hay gente de Colombia, de hecho hace un rato, si ustedes ven en unos de... La última historia que subimos es nuestro shampoo, que es como una de nuestras bebés. La chica es una creadora de Colombia. Mirá. Sí, para que veas que acá seas de Colombia, de donde seas y haya productos, podés trabajar con nosotros y eso para todas las marcas. Así que aprovechen estas clases. Ojalá todos los que estemos acá puedan entrar a la escuela. Hay trabajo asegurado. Ustedes que son los primeros que van surgiendo, tómense ese tiempo. Aprovechen estas oportunidades que no pasan todos los días. En nuestro país pasan cosas todos los días, ya sabemos. Aprovechen esto porque es una gran oportunidad y sobre todo de mano a Julián, que la verdad yo agradezco. Mi empresa agradece todo lo que pasó este último tiempo. De hecho, tenemos hasta... O no, no me deja mentir. Tenemos hasta evento. Ahora hay personas que van a participar de otro evento. Tenemos Reels que se nos viralizaron con creadores UGC. Así que, nada. Para que vean que esto es real, van, lo buscan al perfil de Algabo, lo siguen. Y ahí ven la realidad de cómo es esto. Pará, importante, no le exploten, porque yo sé que muchos le van a ir a escribir. Ya está. ¿Te escuchás el ruido? ¿Te has escuchado el ruido, no? Le están todos escribiendo. Yo sé, yo te hago UGC, yo te hago UGC. No, bueno, con Maru tiene, bueno, tenemos un acuerdo y ella contrata creadores de nuestra escuela, justamente también porque le pasa eso, ¿no? O sea, se le explota la cantidad de mensajes. No tiene tiempo de andar buscando a todos, entonces ella filtra sus búsquedas con nosotros y ya se asegura tener, justamente lo que hablábamos al principio, seguidores calificados y no tiene que andar viendo uno por uno. así que no le escriban porque no creo que... Ya está, ya está. Ya está. No está el ruido, ¿no? Tin, 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 tin. Me imagino. Bueno, pero bueno, si entran a la escuela van a tener chance de trabajar con Algabo, seguro. Eso seguro. Maru, infinitamente agradecido por este tiempo, por este rato, por la onda que le pusiste. Y, bueno, nada, este... Bueno, después hablamos que tenemos mucho trabajo para hacer. Pará. Tenemos un montón. Pará, pará. Te quiero comprometer acá, acá en pantalla. Los que ingresen a la escuela, ¿van a tener canje con Algabo esta vez? Esta vez, sí. ¡Vamos! Todos los que ingresen a la escuela van a tener canje con Algabo, todos van a recibir sus productos de práctica. No sé si repelente o la que... No, no, pero además recuerden que a partir de mayo empiezan los e-commerce day. Tenés Hot Sale, Beauty Week, Cyber Monday, Black Friday. O sea, se viene como todos los días de la niñez, que es la época más importante para nosotros. O sea, de acá, desde mayo para... ¿A agosto? O sea, viene taca, 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 taca. Tremendo, se viene un tremendo año. Así que bueno. Bueno, Maru... Así que me comprometo con eso, también algún evento, como ya ha pasado. ¿La bioferia cuándo es? Ahora, ¿se va a qué viene? 12, 13 y 14 de abril. Bueno, bueno, dale. Hablamos para eso. Bueno. Dale, genial. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Maru. Sos una genia. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, besito. Chao. Bueno, se va Maru Guáez Marinho. Bueno, G2 Marketing de Algabo. Realmente un honor, gente. Realmente una eminencia hemos tenido acá. No es fácil conseguir a una persona con tamaño cargo de una empresa y que esté acá brindándonos su tiempo. Realmente es un honor. Así que bueno. Ya escucharon el punto de vista de las empresas, lo que están buscando. Lo dijo perfectamente. Necesitamos humanizar nuestro contenido. Necesitamos hacer un contenido más genuino, más natural. Humanizar nuestras marcas. Hacer un contenido más real. ¿Sí? Así que eso es lo que están necesitando las empresas, tanto Algabo como todas, prácticamente hoy en día. Y muchas ya se dieron cuenta del UGC y están aprovechando esta oportunidad. Así que bueno. Gracias, gracias Maru. Y bueno. Seguimos. Así nos extendemos. Nos extendemos mucho más. Bueno. Un poco lo que venimos hablando, ¿no? ¿Por qué las marcas usan creadores UGC? Bueno. Un poco lo que decía Maru. Yo hago como la traducción más técnica, si se quiere. Este tipo de contenido más humano, más natural, más real, más genuino, como decía Maru. Lo que hace es que quede más orgánico y natural en la red social. O sea, imagínense, todos ustedes son usuarios de la red social. Vos venís mirando Reels, venís mirando TikTok y cuando te aparece una publicidad, ¿qué haces? Automáticamente seguro que pasás de largo y hacés ping y te fuiste al siguiente video y no le diste ni pelota a la publicidad o te aparece una super media producción y ya sabés que es una publicidad y pasás de largo al instante. Entonces, eso es lo que viene pasando en términos de contenido. Es por eso que las marcas necesitan un contenido más orgánico que parezca un reel más o que parezca un TikTok más. Por eso es que no hace falta que tengas seguidores, que seas una persona normal y que lo grabes con el celular que tenés. Nada más que eso. Entonces, también, hack número uno que les doy esta noche. Anoten, porque esto es importante, toda esta data, ustedes después la van a usar para negociar con las marcas y con las empresas. Para tu pitch de ventas le vas a agregar este dato. Por ejemplo, el UGC vende siete veces más que el contenido tradicional. ¿Por qué? Las empresas necesitan humanizar sus marcas. El beneficio para las marcas, que era lo que venía hablando Maru, ¿por qué lo necesita? ¿Por qué necesita? ¿Por qué? Porque genera más alcance, tiene más retención. Es decir, la gente no pasa de largo de esos videos y se los queda viendo. También humanizar tu marca genera más confianza. También genera más interacción y por ende más ventas. Es pura lógica, chicos. Si yo subo un video publicitario promocionando mi producto y nadie lo ve, no vendo nada. Equivale a cero ventas. Yo necesito que la gente se entere que mi producto existe, que mi marca existe y que tengo, o el servicio que tengo para brindar, necesito que se entere y después me compre. Es como un paso previo lógico que primero la gente tiene que saber que eso existe. Un ejemplo, era lo que veníamos hablando, que Maru mencionó un par de empresas. Bueno, yo tengo acá, para que vean las estadísticas, la diferencia que hace. Miren, por ejemplo, el Instagram de Carrefour España. Creo que es el TikTok de Carrefour. Fíjense, la foto producto, miren, 14 comentarios y miren un video creado con un UGC, 470 comentarios y casi 25.000 likes, un video UGC, a diferencia de una típica foto producto con el precio. ¿Qué harías si te aparece esto en tu feed? Te aparece esta foto de los repasadores ahí con el precio. Lo que haces es, pasás de largo a un instante, sí o no. Ahora, por ahí ves un chico o una chica haciendo algo y te quedás viendo ese video. Entonces, por eso es que tiene más retención, más interacción, más comentarios y por ende más ventas. Hack número 2 que te doy. Hay demanda de creadores pero no hay oferta. Era lo que contaba Maru. Sí, queremos usar creadores UGC para nuestra estrategia. Esto es lo que queremos hacer en 2024. Este es el plan anual, pero no hay. Y fíjense que yo les saqué capturas de varios comentarios que hay en las redes sociales donde, fíjense, estoy buscando creadores de contenido en Colombia, busco creadores para mi marca de joyería, busco creadores para mi marca de ropa deportiva, busco creadores para mi empresa de cosméticos capilar, estamos en búsqueda de creadores, buscamos UGC Aesthetic y Fit, estamos buscando creadores. Entonces, bueno, está lleno, gente. Inclusive a nosotros nos llegan todo el tiempo también búsquedas. O sea, mirá, tengo una agencia que ayuda a crecer sus ventas, el 99% de los clientes necesitan UGC. Estoy pensando en hacer campañas pulsitarias. Bueno, hola, buenas, querido, ¿cómo andás? Tengo tienda e-commerce en Argentina, requiero gente que salga de esta escuela. Ja, ja, ja. Estos son mensajes que me llegan a mí. Buenos días, Julián, ¿cómo estás? ¿Me contás de qué forma puedo sumar mi marca para que creen contenido? O sea, esto está pasando, esto es real. Hay demanda, pero no hay oferta, no hay creadores, o sobre todo hay muchos creadores, pero Tilín acá en el medio, no hay creadores, como les dije, calificados, preparados para crear un contenido apto para la venta. Bueno, y un poco lo que venimos hablando con Maru, ¿por qué motivo las empresas están buscando desesperadamente creadores UGC? ¿Hay cambios en el comportamiento de compra de los consumidores? Ustedes, por ejemplo, antes de ir a un restaurante, un amigo o una amiga te recomienda un restaurante. ¿Qué haces? Vas y lo buscás en Instagram, ¿o no? ¿Sí o no? O estás buscando un hotel, vas a viajar, estás buscando un hotel o estás buscando, no sé, querés viajar a tal lugar y ¿qué haces? Vas a ver a TripAdvisor o a Google o a Booking, vas a ver comentarios de otras personas, ¿sí o no? A ver qué experiencia tuvieron de ese lugar. Entonces, hoy en día la gente, ustedes como compradores, como consumidores, pueden chequear rápidamente el servicio de una empresa buscando información de otros, calificaciones de otros. Entonces, el comportamiento de compra arranca ya de antes, arranca ya de esto de verificar si el negocio es confiable, si la empresa es confiable, si no. También ha cambiado el comportamiento humano en la red social, porque como ustedes ya me confirmaron ahí en el chat, la reacción primaria, la reacción automática cuando ven contenido de venta es rechazo. Cuando yo te muestro una publicidad de mi negocio, producto o servicio, tu reacción automática es rechazo. Y el rechazo en las redes sociales es simplemente pasar el dedo para arriba, ¿sí o no? ¿Cuántas publicidades o cuántos videos pasaste de largo hoy? Solo hoy. ¿Cuántos videos pasaste de largo viendo TikTok o viendo Reels o viendo Shorts, lo que sea? No tenés ni idea, pero estoy seguro que habrán sido cientos de videos que hiciste aburrido, aburrido, publicidad, aburrido, ¿no? Entonces, el rechazo es automático. Y actualmente no hay o hay muy pocos, que ahora sujece en el mercado latinoamericano, pero las grandes empresas ya conocen esta tendencia que viene de Estados Unidos, ¿ven? Maru, por ejemplo, lo dijo perfectamente, 2024, queremos crear sujece. Cuando se enteró de la escuela, me vino a buscar enseguida, me dijo, Juli, necesito creadores, eso quiero hacer, eso necesito, y lo pusimos a hablar y al toque hicimos acuerdos porque es lo que necesitan. Lo mismo me pasó con Abón, y si habíamos hecho un acuerdo con Abón, cuando le conté al CEO de Abón, de esto de la escuela de UGC, me dijo, sí, ya, se tiran de cabeza. Entonces, chicos, los beneficios de convertirte en creador UGC son los siguientes, esto es lo que ustedes van a vivir si se convierten en creadores de contenido UGC, y ya estamos terminando, ya nos vamos. Vas a crecer rápidamente, ya que vas a ser de los primeros en ingresar al mercado latinoamericano. Chicos, estos momentos son únicos, estos momentos son un regalo del universo, donde son ventanitas de oportunidad en las cuales te metés ahora o después va a ser tarde. ¿Quién cree o quién vio alguna oportunidad hace algunos años y ahora ya es tarde? ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces que dije, ¿por qué no me metí antes? ¿Por qué no lo hice antes? Me ha pasado un montón de veces, y ahora este es el momento de, este es el antes, ¿ok? El hoy, hoy es el antes. Entonces, hoy está esta oportunidad donde se da esta oportunidad donde hay más demanda que oferta. Es una locura. Hoy en 2024 es muy difícil encontrar un nicho de negocio donde haya más demanda que oferta. Entonces, vas a poder cobrar en dólares y trabajar de cualquier parte del mundo, vas a generar ingresos haciendo lo que te gusta, conectando con tus marcas favoritas, sin necesidad de ser influencer o tener una marca personal. No vas a trabajar 8 horas al día, por lo que vas a tener tiempo libre para disfrutar el estilo de vida de tus sueños. Vas a ser parte de un negocio escalable, yo les voy a contar cómo, y vas a poder dar un servicio de alta demanda y bien valorado utilizando solo tu celular. Puede que en este momento te estés preguntando, como ya estuve viendo en el chat, cómo hago el contacto con las marcas. ¿Por qué una marca me contrataría a mí y no a otra persona o a una influencer? No sé por dónde empezar. No se preocupen, no te preocupes, yo te voy a presentar un método paso a paso para que comiences como creador UGC. Hoy te voy a contar las tres etapas del creador UGC o para que te conviertas en creador UGC. La etapa número uno, y esto es importante, chicos, y no hay que saltarse etapas. No hay que saltarse etapas. O sea, si vos querés jugar en primera, bueno, tenés que arrancar la reserva, en las inferiores, reserva, y después un día vas a debutar en primera. Entonces, vos no podés quemar etapas. Entonces, la etapa uno, que es la más importante, es la etapa de formación UGC. Formarte como creador de contenido UGC. Yo ayer lo decía en vivo, mucha gente me pregunta, ¿cómo contacto a las marcas? Pero pará, ¿vos hacés buen contenido? No, no sé hacer videos. Entonces, ¿no te parece que tenés que empezar por ahí? ¿No te parece que sería lógico que primero seas bueno creando videos antes de saber cómo contactar una marca? ¿No sería lo más razonable? Entonces, lo primordial es formarte como creador o creadora UGC. Incluso comenzando desde cero, sin experiencia previa, vas a aprender a crear contenido atractivo para las marcas y generarle más visibilidad. ¿Vieron que Maru dijo, ya metimos virales con creadores UGC? Posicionamiento y ventas. Una vez que te formes como creador UGC, yo mañana les voy a dar más info sobre esto, una vez que te formes, vas a hacer tu caminito y vas a pasar a la etapa dos, que nosotros la llamamos la etapa business. Recién ahí, y recién ahí, es cuando empezás a armar tu portfolio, tu perfil profesional, y ahí te lanzás al mercado y vas a captar clientes. Y como te dije, no vas a necesitar una marca personal ni ser influencer para tener un portfolio atractivo y atraer el interés de las marcas que te vas a postular. Una vez que ya empezás a tener tus primeras marcas, ya empezás a tener tus primeros contactos, arrancan casi todos con canjes, después los canjes pasan a ya cobrar, y cuando empezás a cobrar, empezás a tener tu cartera de clientes, después viene la etapa de escalado, pasás a la etapa número tres. Y ahí es donde vos empezás a escalar tu negocio. Yo te voy a enseñar las cinco formas para generar incluso más, más de mil dólares por mes trabajando con poquitos clientes, es decir, sin tener que estresarte buscando clientes nuevos una y otra vez. Este método que te voy a presentar en la clase de mañana, ok, es en la clase de mañana, es para que logres generar más de mil dólares al mes trabajando cuatro horas por día como máximo en solo tres meses. Si antes probaste otra forma de generar ingresos por internet y no tuviste resultados, no es tu culpa, no te pongas mal, probablemente habías llegado tarde a esa oportunidad, pero ahora tenés la mejor oportunidad que existe en el mercado latinoamericano para generar mil dólares por mes generando contenido para marcas, la oportunidad más demandada por las empresas hoy. Esto es hoy. Así que les voy a dejar un ejercicio para mañana para que empiecen a visualizar, ok, empiecen a visualizar. Quiero que hagas una lista de diez marcas con las cuales te gustaría trabajar. ¿Con qué marcas te ves trabajando? ¿Y en qué te sentís conectado con esas marcas? ¿Y cómo sería tu vida? Quiero que visualices cómo sería tu vida trabajando con esas marcas. Imagínate, tin, tin, ¿te suena el timbre? ¿Quién es? Correo, te llega una caja con tu nombre, abrir el paquete, preparar el celular para hacer el unboxing, me llegó este paquete de abrir, hacer el videíto del unboxing, sacar los productos, probártelos, usarlos y que encima te paguen por eso. Ese es el estilo de vida que vos podés tener. ¿Qué va a pasar mañana? Y los espero. ¿Mañana? Mañana vamos a profundizar en el método para ganar tus primeros clientes como creador UGC. En la clase de mañana te voy a mostrar el ABC del creador UGC. Vieron que yo le dije recién, mañana se los muestro para que puedas comenzar a contactar a tus marcas favoritas. Y mañana voy a comenzar desde el minuto 1, sin vueltas, sin anestesia y si te la perdés vas a desaprovechar la oportunidad de entender la estrategia detrás de todo esto. la clase 2 es mañana 2 de abril, 9 pm hora argentina, 7 pm para Colombia, Venezuela, también para, perdón, 21 horas para Argentina, Uruguay, Chile, 7 pm para Estados Unidos, Colombia, Venezuela, 6 pm para México. Los espero mañana, ¿sí? Así que hagan ese ejercicio, anótense las 10 marquitas con las cuales quieren trabajar, observen a su alrededor a ver qué marcas me gustan, qué marcas uso, anda al baño, fíjate los productos que tenés, anda a tu ropero, fíjate los productos que tenés, no sé, mira a tu alrededor porque tu casa está llena de marcas, vos vas al supermercado y elegís determinadas marcas, ¿por qué elegís esa marca y no otra? Bueno, esas son las marcas que tenés que poner en tu tablero de visualización de tu listado de visualización de las 10 marcas. Gente, los veo mañana, ¿sí? Espero que les haya gustado la clase de hoy, han sido un público maravilloso, los amo y les deseo lo mejor, ¿qué más quiero yo? Que podamos trabajar juntos y hacer, como dije ayer en el vivo, hacer dinero bien habido, ético y honesto en un trabajo que se está demandando en Latinoamérica y que es una oportunidad única que no pueden desaprovechar. Gente, que tengan una hermosísima, hermosísima noche, los veo mañana, los espero, con toda, arrancamos con toda. Así que nada, les mando un beso enorme a todos y buenas, buenas, buenas noches. ¡Chau, chau, chau! ¿A quién era? ¿Tiene Elie? ¡Chau!